¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Tenemos noticias del Dragon Ball Z Kakarot que vamos a comentar aquí en el canal, que lo vamos a hacer de la mejor forma posible, y como ya sabéis, que apoyáis estos vídeos, es una auténtica barbaridad. Sería una auténtica pasada. Tenemos un montón de contenido por subir de Dragon Ball, un montón de contenido, pero sí que es verdad que ahora mismo hay noticias relacionadas este mes con contenido de Dragon Ball. Y uno de los juegos que vamos a comentar hoy es el Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Tenemos aquí una imagen donde, pues bueno, Dragon Ball Super Hype nos avisa de que Dragon Ball Z Kakarot DLC número 6 va a ser revelado en el Battle Hours. Sparking Zero News Also Officially Confirmed, ¿vale? Vamos a comentar el DLC del Dragon Ball Z Kakarot. Ya sabéis que se analizó, bueno, se filtró hace tiempo que el DLC del Dragon Ball Z Kakarot podría contener, ¿vale? Podría contener este DLC número 6, la historia del final de Z con Goku y Upp, que sería algo tremendamente espectacular, pero no se llegó a confirmar 100%. Y ahora en el evento Dragon Ball Games Battle Hours, que se va a realizar el 27 y el 28 de enero, justamente de aquí a dos semanas aproximadamente, vamos a tener noticias de este DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot. Esto es algo apasionante. Es una noticia que se coge bastante bien, estaremos pendientes. Ha habido controversia con el Dragon Ball Battle Hours y es que en realidad lo que ha pasado con este evento es que, ya sabéis que este evento siempre se realiza de forma online digital. Es decir, tú te bajas la aplicación del Dragon Ball Battle Hours, te creas tu personaje y puedes ver los eventos desde la aplicación. Incluso hay unas finales del Dragon Ball FighterZ, pero no sé qué ha pasado este año que de repente han salido a decir que no se iba a hacer online, que se iba a hacer para solo asistentes de forma física al evento. Luego han reculado y han dicho que se podría hacer vía streaming y la cosa está un poquito en el aire, pero no obstante, tendremos información de este fantástico DLC 6 de Dragon Ball Z Kakarot. Tenéis que recordar que Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego que vamos a completar también en directo en el canal secundario, en el canal de videojuegos y que está para la PlayStation 5 y todavía no lo hemos completado, ¿vale? Y lo completaremos en el canal secundario que tenéis en la descripción, ¿vale? Como es del universo de videojuegos, el Kakarot tiene lugar en ese canal también. Tengo muchísimas ganas del DLC 6, el Super Car Warriors de Dragon Ball ahora deja de ser online, podéis jugar offline y recomiendo este juego 100% si queréis vivir una historia de aventura de Dragon Ball Z tremendamente espectacular. Nosotros cualquier noticia la diremos en el canal, con lo cual tenéis que activar la campanita, suscribiros y estar pendientes del contenido, ¿vale? Es muy, muy, muy importante. Y nada chicos, espero que os haya gustado esta noticia. Podéis darle al botón de like, ya nos hemos recuperado de la gripe, con lo cual volveremos muy pronto con más contenido en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura como hacéis siempre y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.